Bienvenidos al mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de empezar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de lo que pasa a última hora. Según embajador venezolano en Estados Unidos, la cabeza de Maduro se encuentra en discusión en la casa de Miraflores. Carlos Bechio, el embajador de Juan Guaidó del gobierno interino en los Estados Unidos, confirmó que la cabeza de Nicolás Maduro, el usurpador en Miraflores, se encuentra en discusión, sede del dirigente venezolano. Antes de continuar, también los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias y vamos a continuar con esta importante noticia. En Miraflores, la cabeza de Maduro está en plena discusión o la van a negociar a él o negocia su salida. Bechio dijo con contundencia sobre el futuro del venezolano dictador por las presiones crecientes, condicionando que la administración de Donald Trump ejerce sobre su régimen. El embajador explicó en entrevista con Noticias al Día que esto va en serio. Va a haber una transición en Venezuela. Su seguridad y contundencia se fundamentan en las recientes disposiciones de la Casa Blanca al régimen chavista que acorralan cada vez más. Primero fue la acusación del Consejo de Justicia norteamericano contra miembros de la Cúpula del Poder y contra Maduro por tráfico. Asimismo, como la oferta de una recompensa millonaria a quien proporciona aclaración que conduzca a la captura del ilegítimo mandatario Maduro. Con la especificación de acabar el tráfico de estupefacientes, después vino enradicado del mayor despliegue ofensivo anti estupefacientes en el área, el cual supuso el desplazamiento de aviones y buques cerca de las costas de Venezuela. Según Bello, todo ello tiene preocupado al régimen y es quebrajado. En plena discusión en Miraflores, estoy convencido de que está hoy la cabeza de Maduro y está también en todo el círculo cercano, y también en algunos actores militares y en otros actores civiles, indicó el embajador a noticias al día, a la vez que estimó que Maduro, ni en su propia sombra, ya no debe estar confiando. Para acorralar al dictador sudamericano, pese a todas sus medidas, adelantó Estados Unidos que haría concesiones e indultaría a otros culpables y a Maduro. Siempre que acepten, sigan el plan de transición y salir del poder dispuesto por la Casa Blanca y respaldado por varios países, así como por el europeo bloque comunitario. Recuerden compartir esta información a través de redes sociales. Es muy importante que toda esta noticia la sepa el mundo. A través de Facebook, a través de Twitter, a través de grupos de WhatsApp, se les agradece. Vamos a continuar. Un Consejo de Estado pluripartidista en Venezuela. Dicho plan supone la instauración del cual no formarían parte ni Guaidó ni Maduro por otra figura ajena a ambos. El Consejo estaría presidido en las elecciones prontas que se realizarían de materializarse la transición. No podrían contender a la presidencia. Nuevamente los invito a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar su comentario y su me gusta en este video. Muchas gracias por estar acá esto es noticias al día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día. Este es pueblo San Felipe de Venezuela, dominado por los narcos del cartel de Sinaloa. Ha conseguido tanto poder que ha dominado pueblos de otros países el cartel de Sinaloa como sucede en San Felipe, Venezuela. Antes de continuar con esta información los invito rápidamente a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. De antemano muchas gracias y vamos a continuar con esta importante noticia. Se han convertido en organizaciones homicidas realmente poderosas carteles mexicanos como el cartel de Sinaloa. No solo en México teniendo influencias sino en otros países como Venezuela o Estados Unidos. Desde el arresto del Chapo Guzmán, mucho ha cambiado el cartel de Sinaloa. Este cartel ha logrado conquistar municipios de otros países como San Felipe en Venezuela, pues bajó el liderazgo del Mayo Zambada. Reveló que el cartel de Sinaloa, un informe de noticias al día, ya se ha apoderado de este pequeño pueblo, el cual es un punto importante de México hacia Sudamérica para el tráfico de cocaína. San Felipe, el pueblo de Venezuela, ha sediado por el cartel de Sinaloa. En el pueblo de Machiques, de Perija, en San Felipe, operan los métodos principales del cartel de Sinaloa, donde participa un grupo especializado bajo el mando del Mayo Zambada. Existen pistas secretas de aterrizaje en este pueblo, donde llegan con las cargas de coca en las aeronaves del cartel de Sinaloa para su distribución en América del Sur. Venezuela. Este pueblo ha sido devastado por la inseguridad y crueldad tras la presencia del cartel de Sinaloa en San Felipe, donde todos los días patrullan comandos dotados con narco, canciones y pillos. El nuevo Sinaloa de San Felipe en Venezuela. Cabe destacar que tras la gran impresión que el cartel de Sinaloa ha generado en este pueblo, pues todo el mundo ya sabe que es el centro de operaciones del cartel, ya conocido como el nuevo Sinaloa. Todo esto va de acuerdo con informes de noticias al día. Por otro lado, con el consentimiento de Nicolás Maduro, el cartel de Sinaloa opera libremente, esto tras la declaración de Pablo Guanipa, vicepresidencia de la Asamblea Nacional de Venezuela. Aunque también viven asediados por la policía, asimismo los habitantes reciben hasta 60 mil dólares. Si se dejan incriminar por tráfico de coca, por haber permitido que les cobra cuotas por la construcción de pistas de aterrizajes para el cartel de Sinaloa, con información de narco en México. ¿Qué opinan ustedes de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones para estar al tanto y para estar conectados de lo que pasa a última hora. Recuerde compartir a través de redes sociales, es muy importante que esta información la sepa el mundo. Deje su comentario y su me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Escándalo e indignación. Coronavirus, alucinógenos y sexualidad en Venezuela. La fiesta en una isla paradisiaca de los hijos del poder que desató un brote del coronavirus. La isla de los roques con mujeres alegres traídas de España. Los hijos de la cúpula gobernante. Casi todos terminaron contagiados. Se pasaron una semana de juerga. Pasaron la semana en una fiesta animada por la sexualidad y los alucinógenos, divirtiéndose en las playas de arena blanca y bailando en una isla del Caribe con mujeres alegres llegadas del viejo continente. Mientras algunos se sacaban selfies con artistas del reguetón famosos, el coronavirus estaba propagando entre ellos sin que lo supieran esos hijos de la élite gobernante venezolana. Antes de seguir con esta información, los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. De antemano, muchas gracias y vamos a continuar con esta noticia de última hora. Los hijos privilegiados de la revolución socialista. Para algunos de los prósperos bolichicos de Venezuela, la fiesta no ha terminado en medio de una pandemia que se extiende en una nación ya envuelta en una dificultad. Solo siete víctimas confirmadas en Venezuela. Hasta la fecha, el coronavirus se ha llevado. Pero es alta la posibilidad de que la pandemia sobrecargue a un sistema ya debilitado de salud en el que los hospitales carecen de electricidad, agua y suministros. ¿Cuántas personas se enfermaron el mes pasado? No está claro en el archipiélago de Los Roques. Ha generado preocupación en el nivel más alto del gobierno, pero esa fiesta ruidosa que se tradujo en una serie de contagios y suscitado la condena del pueblo venezolano que llevan semanas encerrados en sus hogares. En una isla hubo una fiesta y prácticamente todos los de la fiesta dieron positivo los resultados, dijo el buscado líder maduro en la TV gubernamental. Al filtrarse incómodos posteos en Instagram con el hashtag coronavirus party, tres días después, minimizó el hecho. No sabían que estaban enfermos. ¿Quién va a criticar una fiesta? Dijo Maduro que el mes pasado fue acusado de traficante por los Estados Unidos. Sea que se trate de rabés clandestinas en España, de playas atestadas en Miami durante las vacaciones de primavera o Italia en los primeros días de la pandemia, han sido difíciles de frenar las fiestas entre los ricos y los jóvenes. La región más desigual del mundo en América Latina se culpa por importar el virus. En México a las élites que hicieron viajes de lujo, por ejemplo, se contagiaron después de un viaje casi 20 personas para hacer esquí en Bail, Colorado. Pero son los humildes que carecen de atención médica y tienen problemas para conservar sus empleos informales, los que se llevan la peor parte. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados. Compartir este video a través de redes sociales es muy importante para hacer viral toda esta información. Recuerda comentar y dejar un me gusta en este video. Muchas gracias por estar acá. Si se perdieron noticias importantes relevantes del día de ayer, por acá los voy a dejar con una serie de programación para que se queden también hasta el final de este video. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Noticias al Día.